¡Suscríbete al canal! 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 Eso me va a doler Más que nada por si ya Ya fue Ya fue mi torre Mientras él está cargando tranquilamente el elixir Yo ya estoy sacando todo mi elixir Y mi mago también ya fue No, no fue Pero la batalla todavía no la tenemos perdida Pero está muy difícil, está muy difícil Ya estar en estas arenas es un poco estresante Ahí se congela Venga, venga, todavía no está perdido esto chicos Bueno sí, nada no es cierto Hay que guardar el Hay que guardar al Al peca Perdón, es que estoy muy concentrado Bien, va a querer atacar mi otra torre Así que yo creo que vamos a hacer esto Esto y con esto es su torre Si no la defiende bien Si no la defiende bien Eso es torre Eso es torre, definitivamente Bien Perfecto Ojo que la partida está muy reñida La partida está muy reñida Me va a aventar el megacaballero del lado izquierdo Enfrente de mi torre principal Estoy seguro Se los dije Se los dije Casi hago predicts muy buenos Casi hago predicts muy buenos Así que es hora de nosotros atacar No le he sacado el tronco Porque creo que no ha sido necesario el tronco Al menos aquí no tiene bola de fuego Ni nada Así que ya lo estamos presionando un buen Ya está gastando el elixir a lo wey Así que eso ya es torre Bien jugado Buena suerte Listo Ganamos la partida chicos Difícil Pero no imposible Tenemos 15 gemotas más Saludos Vamos a mandar saludos al clan Saludos clan Andamos Grabando Error de dedo ahí Va Para Youtube Así que vamos chicos A una partida más Vamos a ver Quienes tenemos conectados Está el buen Notarrusos Un saludito a mi buen amigo Notarrusos Y Al buen Walex Hola Walex Vamos Grabando Saludos Así que vamos Yo creo a la última partida Porque fueron 3 partidas Esta es la segunda Así que esta partida de ahorita Es la tercera La primera Pues su semi Más equivocado Esta partida va a ser Mucho más ruda Y chequen el porqué Ya empezamos con Los problemas Un recolector de elixir A nivel 8 Cosa que me la va a defender A más no poder Si Ese no es tanto problema Porque lo entretenemos Con los espíritus de fuego Y listo Perfecto Ponemos aquí esto Y vamos a esperar A ver Que nos va a sacar Nos espaldeó Nos espaldeó Vamos a tener que sacar esto Y esto aquí Y ahorita no hay problema Chicos Ahorita no hay ningún problema Va empezando la partida Todo con calma Así que Supongo que por tener Bruja nocturna Recolector de elixir Y minero Va a tener un golem Un golem Lo más seguro Y puede que lo tenga arriba De nivel 5 Se los dije Golem nivel 5 Así que lo más seguro Es que también tenga Puede que una bola de fuego Un misil Ah Cementerio Cementerio Y empezó De De burloncito Mi muchacho Ya me tumbó la torre Ya se llamaba Marta Esto Ya lo más seguro Es que ya me ganó Pero No me voy a rendir Chicos No me voy a rendir Aunque ya me dio La humillada De mi vida No tengo elixir Como pueden ver Si le pongo un minero Es mandarlo al Territorio Enemigo Así que Ya perdimos Ya perdimos Desde un principio Que vi el Recolector de elixir Me imaginé Que este iba a ser De lo más difícil Y ya se va a poner En modo ofensivo Lo único con lo que le puedo Dañar es el minero Pero pues vean Cuanto le va a hacer De daño el minero Así que esta partida Ya está perdida Más que perdida Ya está Hasta de burloncito Así que Pues ni modo Chicos Les voy a dar Otra partidita Porque la verdad Si me dieron Una humillada Fue una resia De extrema Así que vamos a silenciar Aquel burloncito Y dale Le damos vale Así que vamos A otra Ya ahora si Es la última chicos Es la última Lo prometo Recibí una paliza De aquellas Paliza Paliza La anterior partida Si estuvo muy épica Pero En esta si recibí Una paliza Vamos a poner Mago de fuego Para saber si tiene Algún rayo Una bola de fuego Algún misil Ahorita vamos a mandar Al minero De aquel lado Ahorita que vuelvan A salir los espíritus De fuego Para que no le peguen Así que Ahora Bien Perfecto Ya le estamos Dañando ahí Poco a poco Me pone Su caballero Mero Enfrente En la jetota Aquí vamos A ponerle A A esos Vamos a ponerle Aquí a la Poderosísima Valkyrie Modo defensivo Eso va a ser Un problema Porque más adelante Me va A castrar Las pelotas Y Eso me va A doler Algo Esta Esta batalla Está Complicada Está complicada Vamos a darle Gracias al que Me está apoyando Que me parece Que es el buen Wallex Un saludo A mi buen amigo Wallex Tiene un montapuercos Así que No lo dudo Vamos a mandar Ya al P.E.K.K.A A lo agresivo Y vamos a cuidar Al P.E.K.K.A Con el mago Y Al mago Vamos a cuidarlo Con Los espíritus De fuego Porque No falta El típico Espaldero Bueno Eso ya fue Se puso En modo Defensivo A A lo Hardcore Y Mi P.E.K.K.A No llega Mi P.E.K.A No llega Les dije Esta batalla Está muy difícil Muy complicada Así que Cabeza Chicos Cabeza Ay Güey Está difícil La verdad Lo más seguro Es que Me la gane Y Fácil Tranquilamente Porque Como pueden ver Sus Espíritus De fuego Me están Castrando Las pelotas Así que Vamos a poner A este Está difícil Muy difícil La partida Y siempre De espaldero Pero Ya estamos Presionando No Ya no Ya no Ya no Ya no Bien Vamos a quitar A todo eso De ahí Aguas que viene Montapuerco De nuevo Pero voy a guardar El mago eléctrico Ay Me lo mandó Del otro lado Qué sorpresa Y me bajó Demasiado Demasiado No esperaba Algo así Y ya Me la cambió Ya Esto ya Ay Dios mío ¿Por qué Se ponen así? Ya nada más Va a esperar El siguiente Montapuercos Me lo mandó Muy rápido Voy a poner El modo Defensivo Nivel Maestro Así que No me va a quedar De otra Ya me ganó Ya me ganó Ni modo No siempre se gana No siempre se gana Esos Esos No olvidas Espíritus De fuego Fue lo que Me dañó Vean Ya tengo 3405 copas Así que No se pudo Dice Cofre mágico El buen Wallet Así que Bueno chicos Hasta aquí Vamos a dejar Este videito Ya saben Si te gustó El videito Dejar ese pulgarcito Para arriba Que no cuesta Absolutamente Nada Y me ayuda Muchísimo Para seguirles Trayendo De este contenido Que yo voy a empezar A subir más Clash Royale Más seguido Chicos Así que Bueno chicos Luffy se despide Que estén todos Muy bien Adiós